A ver, a ver... Carlos Marx, el viejito pascuero. Van a pisar el pasto. No sé, nunca lo había visto. Pisaron el pasto. Están pisando el pasto, lo malo que trabaja la pobre gente. No, no, no. No, esto es como un... No tiene nombre, claro, puede ser un... Ah, claro, puede ser algo... Un director de televisión. Claro, parece que es de madera lo que hicieron acá, pero no. Acá, vamos por acá. Si le ponen lentes, es un ñuñoí, ¿no? Oye, mira, acá están trabajando, se cayó un árbol, parece. Están cortando las ramas. Ah, mira. ¿Cómo está, amigo? ¿Alguno de ustedes ha venido a pololear al puente de los candados? ¿O a poner su candado? Yo sí. Eduardo. Yo sí. Yo sí, en mis años mozos. ¿Hace cuántos años? Yo estudiaba audiovisual por ahí cerca, María Luisa Santander. Entonces iba al puente con un viejo candado. Con una llave así antigua. Y lo puse ahí, ¡paf! Un candado grande. ¿O sea, lo podemos encontrar? Solo uno, solo uno. Era tan grande que cabían como cuatro nombres. Te pude reír así, Felipe, por el amor de Dios. Al doctor Luis... Al doctor Luis Calvo Maquena. Mira, aquí se parece... Tiene un aire ahí. Luis Calvo Maquena, mira. Luis Calvo Maquena. Sí, bonita estatua. Saluda ahí. Me gusta la estatua a mí. Gran hospital infantil, ¿eh? A mí también, sí. Llamó a Federico Sánchez. Dice que le están quitando la pega, ¿eh? Sí. Que viene hoy día para acá. Y que lo estamos haciendo pésimos. Viene para acá. Atrás de Chile. Sí. Oye, estaba viendo que Felipe tiene una risa... No se nos ocurriría, María. Traía a Federico Sánchez. Pero viene para acá, María. Imaginamos que este iba a ser nuestro destino. Pero ustedes lo han hecho estupendo, ¿eh? Ah, pero va a estar más ratito, me dicen. Ah, sí. Ahí va en el puente de los candados. Oye, va a estar en un ratito más. Que no vean, entonces, esta parte para que no nos reten. Está que seí, ¿eh? Nosotros pensábamos que iba a haber congestión, que iban a estar llenas las calles. Y bueno, terminamos en el puente de los candados. María y Simón, tengo un desafío para ustedes. Este, pues, los niños... Es que, ¿sabes? No sé lo que pasa, Eduardo. Te escucho de inmediato. Mira, es que yo he hecho un ejercicio desde hace varios años cuando él supe el lunes. No, es que ahora los cabrón entran así como escalonados. Claro. Entonces, nos boicotearon la pauta, básicamente. Oye, ¿no subo todavía? Bueno, y yo pensé que mis hijas entrarían a clase también. No, no subamos todavía. No subo todavía. ¿Qué pasó? Pues el desafío de ese puente, por la peculiaridad de su diseño, que es así curvo, es subirlo corriendo y hablar arriba. A ver cómo está el estado físico. Claro. Entonces, le da, suben y cuando lleguen arriba tienen que decir un trabalengua. Y desarrollar una idea. Tres tigres tragan el frigo en un trigal. Eso, pero corriendo. A ver. Ah. Pero hay. Pero después lo vas a hacer tú. Te vamos a desafiar a ti a hacerlo. Porque la cuestión es que nosotros, y si nosotros lo hacemos, tú también. Este es el desafío viral del bono de gato. Claro, exacto. Pero por la escalera. Esto igualdad de trato, igualdad de todo, Eduardo. Dele más. Le imagino que Jotita subiendo para atrás la escalera, ni se le imagina cómo es. La pregunta es, ¿corremos por la escalera o corremos por acá? Por la escalera. Por la escalera. Por el Rocky. Exacto. Por la escalera. Por la escalera. Ya. Y nada, estar saltando de dos en dos. Después tú. A las mujeres primero. Ya, voy, voy. No, pues. ¿Tú? ¿Te sirve aquí al trabalenguado? Sí. Un completo. Yo tengo que dar el micrófono. Ya, ya. La escalera. ¿Ves? Claro. En estos momentos, espérate, espérate. En estos momentos, María Luisa Godoy se prepara para el que puede ser su segundo desafío más importante de la vida. Madre de cinco hijos. Animador oficial del Festival de Viña. Tiene más energía que la Duracell. Ponle canyengue. María Luisa, a partir de ahora, 3, 2, 1. La escalera de Rocky es tuya. Dale. Una antesala de Santiago 20-23. María Luisa, ahí viene. Taca, taca, taca. Pepa, pepa. Y ahora tiene que hablar. Espérate, espérate. Ahora tiene que hablar. Otra vez, sí, dale. Ya, y arriba. El trabalengua. El trabalengua. Tristes tigres tragan trigo en un trigal. Bien. Muy bien. Ya decís. Muy bien. En un trigal. Toma. Lo logró. Tres tristes tigres tragan trigo en un trigal. ¿Y Simón? Necesito aire. ¿Qué? Oye, miren si no hay ni un auto. Miren para allá. Oye, busquen mi candado por ahí. A ver si se mantiene con los cinco nombres que puse alguna vez. No eran cuatro, Eduardo. Es que me acordé de uno más. Ah, me acordé de uno. Pero ya no hay. Sacaron varios candados. Hay muchos menos ya. Sí. Sí, claro. Pero era lindo porque había candados de todos los orígenes. Ingleses. Ya, Eduardo. Alemanes. Japoneses. Coreanos. Coreanos. Yo sabía. Yo sabía que en algún minuto iba a pasar. Oye, aquí cortan los candados. ¿Cómo tan poco candado? Lo sacaron. ¿Lo sacaron? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Isabel. ¿Vas a la pega? Sí. Claro. Voy a la oficina. En una oficina de contabilidad. Es entretenido. Que nos cuenten. Que nos cuenten los candados. Es entretenido. Sí. 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 Y nosotros pensábamos que iba a estar lleno, que era un super miércoles. Poquita gente en la calle. Es que yo creo que todavía están retornando de las vacaciones. Pregúntales si es cierto. Tu candado también. Poco amor. ¿Los cortan? ¿Qué pasa aquí? No, los cortaron. ¿Mari? Sí. ¿Tu candado? No, acá no. Acá no. Un gusto conocerte. Dime, Eduardo. Pregúntales si es verdad eso que tenés más pega que el contador en marzo. ¡Ay! ¡Isabel! ¡Isabel! ¿Qué ocurre? Dice Eduardo si es verdad eso que más pega que el contador en marzo. Sí, es verdad. Es verdad. Confirmado. Gracias. ¿Alguna otra pregunta antes que se vaya a Isabel? No, nada. Que se ve estupenda. Que tenga un muy buen día. Sí. Cuando se va a la ley. Que te ve estupenda. Gracias. Que tenga un excelente día. Cuídate. Oye, los cortadores con la... Oye, han sacado candados. No es falta de amor. Encontraste el candado, Eduardo. Eduardo, no, mira. Acá, con respecto a los orígenes de los candados, tienes toda la razón. ¿Ves? Mira, acá tenemos candados búlgaros. Ya. De Estonia. Ya. De China también. Ya, ya. Diga más o menos, Eduardo, ¿dónde estaba su candado? A ver, necesito un plano más abierto para... Yo lo hice apuntando al poniente. ¿Como Chayán? Sí. Para el otro lado. Ah, no, está bien. Para el poniente estaba... Por ahí estaba el mío. Este sí que estaba enamorado, ¿ah? Este estaba enamorado. Por si acaso dijo, le pongo el candado de la empresa. Oye, no tiene como sacarlo. Claro que la pareja te puede decir, mira la... Le amo los candados. El candado chiquitito que me busciste. Pichiche. Puesto un candado más grande. Más grande, claro. Una caja fuerte. Susan Luna. John, Susan y Luna. Qué bonito, ¿ah? Tres nombres. Sí. Chile cambió. No, 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 vamos al canal. Vamos a trabajar. ¿Sabéis qué? Vamos a trabajar mejor. Vamos a trabajar. Pero ojo, Luna es la hija, Eduardo. Vamos con esta linda imagen. Mírame qué lindo el mapocho. Oye, si nos encontramos con alguna sorpresita, interrumpimos la transmisión. Ya, ¿ustedes saben qué? Con rojo. Me siento como Martín Cárcamo. ¿Por qué? Adiós. ¿Por qué Martín Cárcamo? Porque el festival de viña fue hombre. Ah, por el festival de viña. Oye, los vamos a seguir. Y la van la tenemos amenazada. Que no se puede mover de dónde quedó. Sí. Yo los quiero ver caminando hasta acá. La van ya llegó al canal. Ya está en el canal la van. Sí. Es una historia muy bonita. El que creó esto, implementó el candado. Él era un señor que tenía un perro que se llamaba Dado. Y era el candado. Bien. Y tiene peor, ¿eh? Eh.